Vamos a iniciar a bailar La cumbia de las sirenas Para mi guasoncito Adelio Pichicarcas Cuéntame La cumbia de las sirenas Y que todo el mundo, todo el mundo agarre pareja Así se llama La cumbia de las sirenas Vamos a ver el rico Su abrazo Sabor Todos los guapitos Saguante punto Mejante y Pikachu Chico bomba calabrita El padre y el coyote Dico Chema Luma El bebé Gustavito Seiko Dali y Chocachi Patito Josué Rusito Chuponcito En Esgrapi Miguelito Con la banda Sabor Sabor Vamos a bailar Mira como se llama Ándale sabroso Sa, sa, sa ¿Sabes? ¿Cómo dice? Vamos a bailarla Esa noche Sabor Sabor Ándale bonito Para mi niño El famoso potrito M.A. Chalones Gensos Alonso Paño Pequeño Benito Lebe Iñare China Ariadna Cielo El Iñate Y el de Cristal Toda la banda Toda la banda C.P. Cabecito Sabor Marlosa Sabor Sí, señor Sí, señor Y mi amigo Pelé Coca En Chancolín Para mi hermosa Mari Cortés Ya nos acompaña Y yo de la calle El pitubo Pato Gato Cabecito Escucha Toda la banda Toda la banda Sabor Sí, señor Sí, señor Sabor Internacional Vamos perros yaquis Toda la banda Todos perros yaquis Adelme con soncillo Sabor Venga, amor Que lloren Que lloren Que lloren Que lloren Mi hermosa Yessi Hay tu club Baila conmigo Saca la banda La jorra X Buenco de barrio Vámonos Para mi chela Chelita Escata su mamá Y nos inceleró Bota de pirata Suéltala Para César bollo Ulises Ay, mi chelita Va la amiga Boca ropa Ándale, michelita Llego el día, llego la hora Toma la seguidora Vendón, santaneros 513 Vando loco, santanita Guamantla Vandación de Catamería Van a chiquis, nicaraguan León, filo, moreno Vando famoso, nicanor Y toda la banda Sí, señor Acá Bota de pirata ¿Cómo dice, cómo dice? Bocoyo Barbosa Ahí está mi Bocoyo Échale, vinillo Vengo para la Cepesa Colona Nunca no tiene frontera Los pasos de la tarde El mambo, morillo Vengo con el liquis Luchis, burro Vengo con chingruchis El guadaño, centanil La hueso, manía El famoso chicharcas San José de Calco Sí, señor Sí, señor Ahí está para mi chico, lín Vengo para el coca Para el mosellaz Para mi niña Sí, señor Ahí está para el mosellaz Para las chicas, caribe 6, 6 El famosísimo Colombia Alero Colombia Sabor Estánse contigo Se vencederos Les gira el movimiento Para que le den Lupe les llega La cigüeña Pocos gato Burra tori Con la patente de sedes